Curiosamente los títulos del gigante mundial del acero, ArcelorMittal, se han dejado desde que anunciara sus cuentas algo más del 10% y eso que la gran mayoría de analistas coinciden en el hecho de que los resultados fueron mejores del esperado. Anécdotas aparte, podemos ver cómo el precio se ha desplomado tras la perforación de la zona de soporte que presentaba en el entorno de los 11,90 euros, la clavicular de una formación en cabeza y hombros. Es cierto que en teoría la proyección mínima de caída de dicha figura, de implicaciones bajistas, apunta hacia los 10,50 euros, pero como decía un antiguo profesor que tuve, en la bolsa 2 más 2 son aproximadamente 4. Quiero decir con ello que todavía es pronto para cantar victoria porque no observo ninguna figura de vuelta ni nada parecido, pero es cierto que el precio se ha frenado al tic en el nivel de ajuste o retroceso del 50% de toda la subida experimentada desde que comenzó a subir allá en julio de 2013. En muchas ocasiones el nivel del 50% suele actuar como soporte desde el que intentar poco a poco reestructurarse se la alza. Gracias. 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 Gracias.